Hola a todos, acá Luis Marte desde Buenos Aires y Planeta Tierra, acá en los fondos de los Museos Sociales Naturales, disfrutando un poco de este lugar paradisíaco, casi paradisíaco, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el centro geográfico encima. Hace unas semanas estuve tocando en Alberti, provincia de Buenos Aires, una ciudad que está distante de 200 kilómetros de la capital, sonorizando una muestra de un artista visual que me invitó, y justo al lado de este lugar estaba la Municipalidad de Alberti, que estaba diseñada en realidad, nada más y nada menos que por Salamone, por este arquitecto que nos gusta a tanta gente, y la verdad el edificio es increíble, pudimos acceder a él, pudimos recorrerlo, pudimos estar en la terraza, en distintos ambientes, pero me llamó la atención un ambiente en particular, que es el recinto del Consejo Liberante. Ustedes van a ver el video, los muebles diseñados por Salamone, que son increíbles, y también el sistema que implementó para justamente acustizar el lugar, no sé si acustizar es exactamente la palabra, pero sí lo que hizo fue evitar los rebotes, y lo que hace es que el sonido sea más seco, se pueden escuchar las voces perfectamente, hice la prueba de un lado a otro, me van a ver aplaudiendo y chasqueando los dedos, y él implementó justamente dos, yo lo llamo costillas, parece que parecen dos costillas en el techo, el recinto es un recinto obvedado, tendría que haber dado mucho más rebote, mucho más rever dentro de ese recinto, sin embargo es bastante seco, y yo creo que es debido, si bien no hay documentos que lo digan, ni él tampoco lo expresó, yo creo que es debido a justamente este diseño, que ya lo van a ver en el video, con el cual cortó mucho los rebotes que sucedían en la sala. Gracias a todos, nos vemos a la próxima, quiero agradecer sobre todo a Laura y a Hernán, de la Municipalidad de Alberti, que me dejaron entrar, y que me dejaron, era un domingo justamente, y me dejaron entrar, y me dejaron, Laura nos guió por todo el edificio, nos contó un montón de cosas. Siempre salí en San Ramón. Y la verdad estuvo más que interesante. Nos vemos a la próxima, sigan comentando el video, que así participan en el sorteo, lo extendí un poquito más, para que puedan participar un poco más personas, así que ahora en noviembre, sortaremos la caja del Wellcase, a todos los que comenten, y a todos los que suben al canal y comenten. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Este es el Consejo Deliberante de Alberti. Fíjense las costillas que Salamone implementó en el techo. Era una bóveda común, que sin esas costillas realmente sería un rebote de sonidos. Sin embargo, van a ver en la próxima escena, como el sonido es bastante seco, casi seco, o sea que las voces se escuchan perfectamente, sin ninguna bola de ruido. Gracias. 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 Gracias.